Estamos en el centro histórico de Nuevo Laredo, dando una vueltecita, ahí está la herradura bar, un clásico aquí en nuestra ciudad, allá está la farmacia Benavides, abajo a un costado está la montera, bueno estaba porque ya está cerrada la montera bar y a un lado está la panadera de la providencia, también un clásico aquí en nuestra ciudad, estamos aquí por la Guerrero ya, calles de nuestra ciudad, centro histórico, vamos a llegar a la calle Doctor Mier, está la Benavides, no sé si recuerdan que esta tenía, fue el primer negocio que tuvo escaleras eléctricas aquí en nuestra ciudad, entonces para seguir al punto, al segundo piso, había las escaleras eléctricas. Allá está el reloj de la plaza Hidalgo, allá se ve, estamos haciendo el Hotel Alto, aquí está el Kentucky, allá se ve la plaza, allá estaba el Cine Alameda, allá, el hotel, vamos a la calle, está la González, allá está el reloj de la plaza Hidalgo. La Talamás, la Canadá, un video para todos los paisanos, seguidores de la página allá en Houston, Arkansas, Atlanta, Boston, Georgia, Los Ángeles, Minnesota, Atlanta, todos los fieles seguidores de Noredo. Mis amores, ahí está la XK, acá está a un costado, mis tacos, mi cochinita, el diario. Estas son las calles de Noredo para el mundo, recuerda que nos ayuda mucho, si le das like al video, lo compartes para que mucha gente recuerde con nosotros, estas calles de nuestra ciudad, vamos a llegar a Leandro Valle. Muchas gracias.